Establecemos contacto inmediatamente con Vania Luján, quien se encuentra en la FELCC, porque queremos conocer cuál es la situación de Humberto Claros, cuál es el panorama que se está viviendo a esta hora. Recordar que el día de ayer fue aprendido, fue trasladado de Cochabamba hasta la FELCC de aquí, de La Paz. Ahora sí vamos a establecer contacto contigo. Vania, por favor, adelante, te estamos escuchando. Gracias, señorita. Gracias. Son dos las personas detenidas. Debemos recordar que ha sido Humberto Claros al mediodía en Quillacoyo y también en Potosí, Ramiro Cucho. La situación en este momento en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, como ustedes pueden reportar, tenemos en este momento ya la custodia policial que se tiene precisamente acá. Tenemos entendido que también los familiares poco a poco están llegando de ambas personas. La custodia policial se va a mantener. Ya no hay este bloqueo que se generaba precisamente las pasadas horas y están llegando los diferentes abogados, en este caso de Humberto Claros, quien denunciaba hace instantes nada más de que no le están permitiendo poder tener contacto con su defendido, con el señor Humberto Claros. Vamos a conocer precisamente cuál es el informe que tiene el abogado del dirigente. ¿Por qué no le puede hacer cualquier tipo de movimiento? Claro, la libertad de expresión, el reclamo de todo ciudadano está en la Constitución, ¿no? Evidentemente tiene límites, pero si vas a procesar a alguien tienes que hacerlo en derecho, no secuestrarlo. Lamentablemente al señor Humberto lo agarran, lo agarran en la plaza Bolívar de Quillacoyo, personas de civil, sin orden de aprehensión fiscal. En antecedentes no existe ninguna orden de aprehensión fiscal, ni para el señor Humberto ni para el señor Jorge Cucho. Es lamentable que estén actuando de este modo, lamentablemente, las autoridades fiscales, el señor fiscal Maríaca entra y en vez de encaminar ese derecho que todos tenemos, bueno, lamentable, ¿no? Doctor, ¿ahora ha podido usted conversar con su defendido? ¿Ha podido ya asumir la defensa como tal? ¿Sabe si la ha declarado? Mire, justamente acabo de llegar de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Pedí permiso para el ingreso aquí a las autoridades policiales, pero se creen supermanes, así lo vamos a decir. Tengo que pedir permiso al comandante nacional para ingresar. O sea, vulneran flagrantemente ese derecho a la defensa que todo ciudadano tiene. El artículo 119.2 es claro. Todo ciudadano tiene ese derecho a la defensa eficaz. Y lamentablemente, los señores Humberto y Jorge, pues están siendo vulnerados desde un inicio sin orden de aprehensión ni nada, ¿no? Le agradezco precisamente al doctor, el abogado de Humberto Claros, que nos decía que acaba de llegar de Cochabamba. Ha querido ingresar hace instantes nada más. Y le han pedido, obviamente, de que se pueda esperar precisamente las diferentes instrucciones. Mientras tanto, continúa la vigilia acá en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y no solamente en la puerta principal que estamos observando, sino también en la posterior. Familiares también tenemos entendido del señor Cucho estarían llegando en instantes nada más acá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Perfecto, Vania. Muchísimas gracias. Le estaremos haciendo el seguimiento respectivo y estaremos al pendiente de tu próxima señal para volver a establecer contacto y actualizar información.